Vamos a meterse un poco con la realidad, porque estamos hablando demasiado, demasiado digo yo, del debate, demasiado de lo que puede suceder en las elecciones, y en el medio de todo esto está la gente y sus problemas, no solo la gente que está complicada con su bolsillo, con una inflación, a esta altura podremos decir que es galopante, una inflación complicada y una situación difícil, que inclusive se torna difícil porque hay gente que no sabe ni sabe de qué manera en el futuro podrá vivir porque se le complica con los alquileres, sabemos que es una historia de nunca acabar, y el oficialismo ayer logró 41 firmas a favor de la iniciativa que viene del Senado, logró ayer imponer su mayoría sobre el proyecto de la reforma de ley de alquileres, aprobado la semana pasada por el Senado, en el que se ratifica de alguna forma la vigencia de un plazo de duración de 3 años de los contratos y un esquema de ajuste que creo que va a ser semestral, entre otras cuestiones, recordemos que en agosto la oposición había logrado media sanción de un proyecto que proponía, entre otros puntos, volver a los contratos de 2 años con actualizaciones cada 4 meses, sin embargo, cuando ese texto llegó al Senado el oficialismo hizo valer su mayoría e introdujo cambios claves, esto hizo obviamente que la iniciativa gire nuevamente hacia diputados en una segunda revisión y que vuelva a la Cámara de Origen. Bueno, ayer con 41 firmas a favor del proyecto de revisión proveniente del Senado fue debatido en el plenario, y bueno, fue un plenario complejo también, un plenario donde se han dicho de todo, ¿no? Fue un debate muy caliente con fuertes cruces y acusaciones, obviamente, entre diputados del Frente de Todos y juntos por el cambio. Estamos conectados para que nos cuente qué pasó y para que nos cuente también cuál es su opinión y de qué manera cree que sucederá, qué pasará con esto en el futuro, con el diputado nacional Pablo Otanelli de Juntos por el Cambio. Pablo Otanelli, es un placer saludarte, Rulo Ángeles es mi nombre, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, buenos días. Buenos días. Ha sido una sesión compleja la de ayer, ¿no? Bueno, tuvo un final un poco picante, pero... Se han dicho que la ley fue escrita por el señor Barriga, bueno, un montón de cuestiones, este... Bueno, yo esas cosas las dejo... Sí, por supuesto, por supuesto. Pero también tuvimos un debate respecto de los términos y el contenido de la ley. Yo fui el miembro informante de nuestro interbloque, y me referí concretamente a la ley, a las diferencias entre lo que aprobamos aquí, lo que aprobó el Senado, lo que hace falta. Nosotros, a pesar de ese dictamen de ayer de mayoría, tenemos la expectativa de la semana próxima en el recinto poder insistir con la sanción de diputados. Sí, esto es realmente urgente, diputado, porque digo, hay mucha gente que está... Yo tengo muchos amigos que están complicadísimos en ese sentido y que no saben qué hacer, y los inquilinos, no solo los inquilinos, sino los propietarios, digamos, hay un vacío enorme y esto hace a que la gente también diga, mirá cómo estos tipos juegan en la suya y nos dejan en la calle. No, no, no es que haya... Yo ahí no coincido, no es que haya un vacío, hay una mala ley. Hay una mala ley, es verdad. La ley 27.551 fue una mala ley... Exacto. Que a poco de ponerse en vigencia lo demostró. Yo tengo la tranquilidad de haberlo dicho en su momento y no haber votado esa ley. Ahora, nosotros hace como dos años que estamos tratando de modificarla y hasta ahora no hemos podido, porque el oficialismo, el kirchnerismo, la defiende esta ley, cree que es buena, cree que beneficia a los inquilinos, y entonces, bueno, hasta ahora no hemos podido hacerlo. Ahora, respecto a las posibilidades del dictamen, no hay que perder de vista que la vez pasada, cuando en agosto tratamos el tema aquí en la Cámara, también el dictamen de mayoría era el del kirchnerismo que proponía dejar las cosas como están. Sin embargo, en el recinto, nosotros logramos la mayoría para aprobar el proyecto nuestro, que es el que redujo el plazo de tres a dos años, permite las actualizaciones a partir de los cuatro meses, y permite utilizar una canasta de índices y no uno solo para las actualizaciones. Nosotros confiamos en que lo mismo ahora ocurra la semana próxima. Aparentemente tendríamos sesión el martes, y nuestra expectativa es, una vez más, en el recinto, conseguir los votos del resto de los partidos para que las modificaciones sean las que ya hicimos aquí en Diputados, es decir, para insistir con nuestra sanción originaria. Ese es nuestro propósito, y ver si de esa manera efectivamente llevamos un alivio y una solución al problema generado en el mercado inmobiliario. Entre estos puntos, la idea es volver a los contratos de dos años. Entonces, si con actualizaciones supuestamente cuatro o seis meses, eso no recuerdo. No, no, a partir de cuatro meses. Esto no quiere decir que tengan que ser obligatoriamente cada cuatro meses. A partir de cuatro meses las partes pueden pactar, si las hacen cada cuatro, cada cinco, cada seis, cada ocho, en fin. Y eso lo pactan, obviamente, entre las partes. Exactamente. Y la otra gran diferencia, la tercera, es que la sanción del Senado propicia la aplicación de un índice... Eso es importante, eso es muy importante, cuéntenos. Que es inferior, es el 0,9 de la inflación y del crecimiento de los salarios. Es decir, un índice que claramente, desde su enunciación, avisa y anticipa que va a estar por debajo de la inflación y de los precios del mercado. Claro. En cambio, en la sanción nuestra de diputados de mes y pico, lo que hay allí es una canasta de índices o de variables que las partes pueden elegir para utilizar el que les parezca más adecuado. Ese es el tema más complejo, ¿no? O sea, se privilegia la libertad de las partes y no la regulación obligatoria e imperativa de parte del Estado, que ha llevado a esta situación en la cual ha desaparecido la oferta de viviendas en alquiler. Sí, sí, sí. Hace poco hablamos con un representante inmobiliario y demás, y nos decías que el mercado estaba muerto y que había como oferta, creo que, si no mal no recuerdo, creo que había 300 departamentos, una cosa tremendamente complicada. Bueno, fíjese cómo será la cosa, que en el momento en el que se sancionó la ley 27.551, y de acuerdo con una tendencia más o menos histórica, en ese momento la oferta de viviendas en alquiler en la ciudad de Buenos Aires rondaba entre las 7.000 y las 8.000 viviendas. Y ahora, según algunos martilleros, estamos en 300 o en 500 o en 700, pero siempre estamos hablando de un 10%, de un 5% de lo que había en aquel momento. Sí, sí. Lo cual es lógico, ¿no? Porque yo estoy pensando también, no solo, obviamente, en lo que representa vivir en un país donde hoy, lamentablemente, merced a todo lo que estamos viviendo, para cualquier pareja, para cualquier familia, comprar una casa es una utopía. Yo creo que es mucho más sencillo decir, moví a la luna en Fiat 600 que compró una casa. Y del otro lado también, capaz que una pareja grande que después de laburar toda su vida logró comprar un departamentito para alquilarlo y sumarlo un poquito a la jubilación paupérrima que cobran, que lo usan para vivir, también de alguna manera se le complica tener algo en alquiler donde no les rinde y donde empieza a perder el sentido. Buscar el equilibrio ahí es complicado. La verdad que no es una tarea fácil para el Parlamento. No, no, no. Bueno, nosotros creemos, estamos convencidos de que la ley tuvo un efecto nocivo, más allá de su buena intención y de su loable propósito. Entonces nos parece que hay que volver al régimen del Código Civil, que es el de los dos años, el de las actualizaciones con cierta frecuencia más o menos razonable, y el de la libertad de las partes para elegir entre distintos índices. Bueno, creemos que con eso la oferta de viviendas en alquiler debería de manera rápida mejorar sustancialmente, porque entonces muchos propietarios que hoy no lo hacen volverían a ofrecer en alquiler las viviendas de las que disponen. Diputado, y a partir de su experiencia y de lo que usted seguramente estando dentro del recinto y conociendo los vericuetos y lo que pueda suceder, o por lo menos imaginándolo, ¿para cuándo tendremos ley de alquileres, más o menos? Bueno, en principio la intención es que haya sesión el próximo martes. De modo que si efectivamente el próximo martes tenemos sesión, alguno de los dos dictámenes va a quedar aprobado y vamos a tener una nueva ley. Será la que hemos propuesto nosotros o será la que modificó el Senado, pero todo indica que a partir del próximo martes... Luego de reglamentaciones y publicaciones y demás, eso... Ah, sí, la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y la promulgación en el boletín oficial. Bueno, ojalá, ojalá, porque sinceramente... Yo decía equivocadamente que hay un vacío, es verdad, hay una ley mala, no un vacío. Exactamente, ese es el problema. Pero en algún punto esta ley mala no sé si es peor que el vacío, porque el vacío te lleva a laburar y generar una ley. Bueno, el vacío por lo menos tendría la virtud desde mi punto de vista de posibilitar la negociación libre entre las partes. El problema es que hoy en día la ley es tan taxativa y terminante que no permite la negociación entre las partes. Entonces eso dificulta mucho cualquier arreglo. Claro, algo que déjeme decirle, yo por lo menos no sé quién para afirmar que esto suceda, pero sí escuche que en algunos casos sucede, hay una negociación entre las partes. Yo tengo amigos que están pagando en dólares el alquiler, digo. Bueno, claro. De una manera particular y hacen un trato por afuera, digamos, y lo manejan así y no hay otra forma de vivir que esa, lo cual también es difícil porque hay que juntar unos dólares. Es que es lo que nos impone la realidad. Fíjense que esa fue otra de las modificaciones que hicieron en el Senado, que los contratos no se pueden celebrar más que en pesos y no se puede hacer publicidad más que en pesos. Eso es una locura, eso no tiene nada que ver con la realidad. Vaya uno a la costa ahora a querer alquilar una vivienda para el verano. Todo dólares, todo dólares. Así sea un monoambiente en el más humilde de los balnearios o la casa más grande en el lugar más costoso. Y todo ese dólar, es la realidad. Después que se paguen al tipo de cambio, en pesos, bueno, eso es otra historia. Pero la gente necesita cierta certeza a la hora de hacer esos negocios. Y el peso hoy no brinda ninguna certeza porque nadie sabe lo que vale el peso o lo que no vale. Entonces es lógico que se hagan contratos en otras monedas o que se recurra a otro tipo de índices. Hay gente que alquila en bolsas de cemento o en ladrillos o en el valor de la tonelada de soja, claro. Bueno, eso habla un poco también de lo que ocurre lamentablemente con nuestra moneda, ¿no? Que todos buscan otra cosa porque no sirve para nada. Claro, pero tenemos que afrontarlo el problema. Sí, sí, así es. Diputado, le agradezco muchísimo por este rato. Por lo tanto, queríamos saber, bueno, primero cuál era su pensamiento y segundo, bueno, tener más o menos una certeza de lo que pueda suceder en el recinto la semana próxima y ojalá, ojalá se dignen a darnos una ley primero, en principio un poco más coherente de la que tenemos y segundo sea una buena ley para que la gente no sufra lo que está sufriendo, que ya bastante tiene con el sueldo, imagínese con el alquiler, ¿no? Sí, tal cual, esa es nuestra intención. Le agradezco muchísimo por este rato. Hasta pronto. Un abrazo grande. Y a Pablo Tonelli, diputado de Junto por el Cambio, metiéndose y hablándonos de lo que puede llegar a suceder la semana próxima en el recinto con la ley de alquileres, esta bendita ley de alquileres que Dios quiera salga para que por lo menos haya una certeza más en la Argentina o una incertidumbre menos.